En el municipio de Guanajuato, el Fortaseja, en el 2017 nos daban 12 millones de pesos, se nos acabó el fondo para el fortalecimiento de infraestructura estatal y municipal, el Fortaseja, que todavía en el 2017 le daban 26 millones de pesos, el apoyo para ciudades patrimonio, Guanajuato Ciudad Patrimonio, nos daban en el 2017 16 millones de pesos, el tema del aumento de la cultura del agua, que era un millón y medio de pesos, también se terminó, el fondo del migrante, 400 mil pesos, también se terminó, el fondo para el desarrollo regional sustentable, que es el fondo minero, 19 millones de pesos, también se terminó, y eso nos dejó un poquete de alrededor de 56 millones de pesos. O sea, hoy recibimos de la aceleración, estamos desde el año 2019, ahí viene, ¿cuánto? 21 millones, 11 millones, pero son 55 millones de pesos, a todos los que dejamos de recibir, sin auxilio, por favor. Entonces, si nos cierran la llave del jurado, pues sí, claro, que fuimos y le dijimos al gobernador, ¿qué hacemos, no? Nosotros lo queremos mucho, su bendición, vamos a ver cómo le podemos ayudar, y usted quiere ser presidente municipal, entonces usted trate ahí de resolver. Entonces, ¿cuáles son? Actualización en valores fiscales, sobre los inmuebles, y aquí están los tesoreros, a ver, adelante de la mano, ¿quién es tesorero o tesorera principal? A ver, ¿quién está en ingresos? Los contralores A ver si vinieron Muy bien, muchas felicidades A ver El tema de la actualización de valores Fiscales de los inmuebles Tenía Guanajuato Capital 8 o 10 años Que no hacían una actualización de valores ¿Por qué? Porque a los presidentes municipales Pues quizás les da Miedillo, les da pesar ¿Tiene la reelección? ¿Cómo creen que les voy a subir O les voy a actualizar el valor? ¿Nadie va a votar por mí? ¿Cómo creen? Ahí sí que los tesoreros les llegan A sus presidentes que tienen que actualizar A fuerzas Los valores de los inmuebles Nosotros, el tema fue la actualización De valores, el otro impuesto Sobre la decisión de bienes Inmuebles, que es la Traslación de dominio Y el otro, la tasa de impuestos de año Si le da lo mejor Y bueno, iniciamos en el 2018 Y luego luego en el 2019 Para el ejercicio del 2019 Presentamos una actualización Superior al porcentaje inflacionario En cuestión de valores Para los bienes inmuebles Y cuando lo hice El tesorero principal Que no es hoy Que me acompañan Pero está Irma Que es mi tesorera Pero Irma estaba ahí También en la tesorería Me dijo Ojo No lo vas a ver el próximo año O sea Tú lo vas a hacer el 2019 Y no lo vas a ver el 2020 Y dije No hay bronca La ciudad necesita No tenemos recursos federales Y requerimos hacer este tema No lo vi en el 2020 Pero lo vi en el 2021 Y en el 2022 Es donde afortunadamente Nos podremos reivindicar Entonces Después de eso Bueno pues también El tema de los valores Para la construcción Exclusivamente Sobre el tipo de predio activo No le pegues A los predios activos No les pegues A las casas antiguas Porque ahí vive La gente adulta De cuando o cuando No Ahí se hicieron Grandes hoteles Y grandes restaurantes Que están en la zona comercial Los adultos Si viven Pero viven En los talijones Y ellos tienen El ciento O lo sé cuánto Tienen el tema De descuento De extensión ¿Cuánto es rato? Está saliendo Entonces Ahí lo esperamos Adelante Y bueno En el 2018 Se ingresaban 63 millones de pesos Del tema Del predio En el 2022 Fueron 105 millones Con el tema De la renovación De los predios Entonces ¿Cuánto es Más o menos Lo que traemos? De 63 millones A 105 millones De pesos Y aquí Lo que decía Hace rato El doctor Salgado Alba No es lo que nosotros Logremos Ingresar De recursos Que son sumamente Importantes Si no lo que La federación Nos puede Dar Si no nos van A dar nada Pues cuando menos Veamos Si les podemos sacar Y esta Pues como dice También el doctor Banda Esto está en ley Y esto es VHL Adelante El impuesto Sobre adquisiciones De bienes Muebles En el 2017 Eran 3 millones 400 mil Pesos En el 2021 Se compró Un hotel Hice una transacción De un hotel Grande aquí Por eso subió A 16 millones De pesos Pero en el 2022 Regresamos a los 10 millones De pesos También es muy importante Este tema De la transacción De dominio Por supuesto Que todos Quisiéramos ser Como San Miguel De Allende Y que nos cayeran Millones y millones De pesos Desde la transacción De dominio Pero pues no Somos San Miguel De Allende Pero si cada quien Tiene lo suyo En su municipio Adelante ¿Cómo nos ven En la recaudación De credial En enero Del año pasado Cuando todavía No teníamos Tabla progresiva ¿Es correcto? 75 millones De pesos Solamente en enero Y en enero De 2023 81 millones De pesos Logramos ingresar 5 millones 800 mil Pesos Más Un aumento Del 8% Por supuesto Que la que sobrebra Pues queda La gana En enero Por eso En enero Nos hacemos El 20% De descuento Solamente en enero El 20% De descuento Si pagan En enero Rifamos Un carro Y dos motocicletas Y la gente Bueno Nos dice Más grande Podrían poder Predial Pero cuando menos En una de esas Municipales Le saco El carro Y también la gente Dice Si pago en enero Pues voy a tener Un 20% De descuento En predial Hace poquito Hace poquito Fuimos con una ambulancia A Mexicali Y veníamos Oyendo el radio Y veíamos Que solamente Un municipio No me conociera Buscados Cabo San Lucas O uno de esos Bahíaquino Etcétera Tiene el 25% De descuento En enero El 20% En enero Y creo que el 15% En marzo En marzo También se me hace exagerado Pero el 20% En enero A mí se me hace Que está muy bien Adelante Las participaciones Es aquí donde vale La arena El tema El predial Si no ¿Para qué nos fregamos A la gente? ¿Para qué lastimamos El bolsillo De la gente? Uno En 2017 283 millones de pesos Yo no gobernaba Ahí En 2018 254 Pero Hoy en el 2022 363 millones De pesos Entonces Pues está A todo dar Es sumamente importante El tema de La revaluación Ahora El tema no es Irnos sobre Las colonias Y también lo digo Así Como soy No es ir Sobre las colonias Populares Ni sobre los barrios Ni sobre La gente Que difícilmente Va a poder El tema es Aquel Que cachó Aquel Ricardo Que si construyó El segundo piso Que si hizo La perca De su casa O el asador Que nunca sacó Permis Que tenía un amigo O un conocido Ahí Y por ende Pues tampoco Avisó Al tema De la puerta De la previa Adelante Impuesto Perdiado 2018 63 millones Impuesto Perdiado 2022 41 millones 42 millones De pesos Ha sido El incremento Todavía no le llego A los 50 millones De los que me quito A la federación Pero Adelante